En dependencias del Colegio People Help People de Santo Domingo se realizó por segundo año consecutivo la gala del taller folclórico del establecimiento donde participan alumnos de kinder a cuarto medio. En la muestra, los estudiantes tuvieron la posibilidad de exhibir una variada gama de bailes típicos de nuestro país, alternando con coreografías del folcloro latinoamericano. Esta presentación permite a los participantes mostrar a la comunidad los avances y logros obtenidos durante el año. Estoy muy contento porque se ha dado el resultado que estamos esperando. Se trabajó durante todo el año con todos los jóvenes del colegio de pre-kinder a cuarto medio. Este es el segundo año que estamos haciendo esta actividad y la idea es que siga por mucho tiempo más. Agradezco también la presencia de todos los apoderados, la directora que ha gestionado esto también y especialmente a todos los bailarines que participaron, que lo hacen de corazón. Es una actividad que nos ha costado sacarla adelante. Marco Pavés tiene amor por lo que hace, por lo tanto es capaz de trabajar con los niños, ya usted vio, desde kinder a cuarto medio y los alumnos responden. Yo creo que debemos perder esto, creo que crea niños sanos porque el folclor, la música los mantiene alegres también y creo que nosotros no solo necesitamos niños muy capos, sino que necesitamos niños alegres y sanos para lograr buenos resultados. En representación de la autoridad municipal, el concejal Hugo Díaz felicitó a la comunidad educativa del colegio People Health People y especialmente a los participantes del taller de expresión folclórica. Es una actividad muy bonita que se ha sacado en el colegio, un reconocimiento al profesor Marco Pavés, a la directora del People también y no podemos dejar de manifestar el interés y la preocupación de los padres de los niños que participan. La muestra del taller de expresión folclórica del colegio People Health People contó con la presencia de padres y apoderados que junto a la comunidad educativa del establecimiento disfrutaron de las habilidades de los estudiantes que por esta vía mantienen vivas las tradiciones de nuestro continente.